¡Ajale, comadre! ¡Vamos a salir que chunde! ¡Ajale, comadre! De paz, de paz, de verdad Y yo creí que no es que no es que no es para Lo en el camino que nos llenes Oh, oh, oh De las cosas muy divertidas Solo bailao y baila de arte Como me gusta moverte así Como me gusta moverte así Así, así Como me gusta moverme así Así, así, es como me gusta, es así Vuelve conmigo, vuelve, oh, oh, oh Y ahora estoy divertido, solo baila, baila Vuelve conmigo, vuelve, oh, oh, oh Vuelve conmigo, solo baila, baila